Yo soy el veracruzano Permítanme presentarme Yo vengo desde la sierra A mi nadie va a contarme La pobreza la conozco Pero logré levantarme No tengo que presumirles Yo soy un hombre sencillo Y si me ven con tejana Y billete en mis bolsillos Es porque trabajo duro El cliente así no exigido Me gusta mucho la acción Desde que estaba morrillo Caminaba por la sierra Siempre fui muy decidido Y hoy tengo mi propia empresa Por eso soy precavido Mi pueblo es Vicente Guerrero Municipio de Misantla Donde hay hombres muy valientes Ni la muerte los espanta Viva Vicente Guerrero Municipio de Misantla Un saludo para toda la raza de Veracruz Para allá para la raza de la sierra de Misantla, Veracruz De Vicente Guerrero De Cristina, Colorado Y de todos los alrededores Saludos No soy alto de estatura Como beso chaparrito Es herencia de mi madre O más bien de mi abuelito Que nunca supo rajarse Vengo de gallos macizos Y esas mujeres hermosas Que me dieron sus amores Recuerdos inolvidables De aquellas hermosas flores Si no me quedé a su lado Comprendanme y no me lloren Y al hombre que me engendró Por ahí le mando un saludo No se agüite salvador La vida da golpes duros Si necesita un favor Búsqueme que yo lo ayudo Estado de Veracruz Saludo a toda mi gente Ciudades y rancherías Siempre las traigo en mi mente Se despide el cazador Viva Veracruz Por siempre